Hay que evacuar esos apartamentos, mire eso. Ya la camioneta, ¿sabes qué? Emergencia por explosión de subestación de gas en la localidad de Kennedy. En la noche este jueves se desató un voraz incendio en una estación de gasolina ubicada en la avenida Primero de Mayo con la avenida Villavicencio, luego de que un vehículo particular terminara estrellado con la subestación donde se almacena el gas natural. Se sintieron tres explosiones muy fuertes en la cual se estrelló el carro contra la valla publicitaria que encuentran en la estación de servicio y levantó a llamas quemando la valla publicitaria y al padecer ahí unos heridos llegaron más o menos unas 12 ambulancias y unas 6 máquinas de bomberos. El estallido y ahí mismo las llamas salieron hasta lo alto, pero fue muy terrible el estallido que hubo. El vehículo arrolló a dos peatones que transitaban por la vía pública y trató de darse la fuga a través de la estación. En ese momento el conductor perdió el control y se estrelló con la subestación ocasionando el incendio.